En el Salón de Integración de la Gobernación del Oro, se llevó a cabo una rueda de prensa con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social Zona 7, que lidera los ministerios del Frente Social, se informó acerca del evento que se realizará el próximo viernes 25 de julio en Puerto Hualtaco, denominado la Ruta por una Infancia Plena. Veamos más detalles en la siguiente nota. La Ruta de la Infancia Plena es un evento de carácter nacional que se realizará el próximo viernes 25 de julio en Puerto Hualtaco, Guaquillas, que convocará padres de familia con sus hijos e hijas menores de 5 años. Este evento se ha desarrollado en 8 ciudades del país. En tal virtud, el representante del Ejecutivo mencionó cuánto ha invertido el Gobierno Nacional en los diferentes proyectos en beneficio de la niñez. El trabajo que viene realizando el Ejecutivo en la provincia, con una inversión considerable en la niñez, en nuestros niños, niñas, de 0 a 12 años, se viene haciendo un trabajo de manera importante. Durante el 2014, el Gobierno Nacional va a invertir más de 500 millones de dólares en distintos programas, en diversos programas que se tienen y que están dirigidos a la primera infancia. La Ruta por una Infancia Plena es una iniciativa del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y los Ministerios del Sector Social para convocar a la ciudadanía a un pacto social por la niñez en el que padres y madres de familia, el Estado y la comunidad sean corresponsables de garantizar un desarrollo pleno de nuestras niñas y niños. Esta iniciativa de la Ruta por la Infancia Plena es un evento con el cual el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recalcamos la importancia de la primera infancia, de 0 a 5 años. Esta etapa es crítica para el desarrollo de nuestros niños. En esta etapa se realiza la mayor cantidad de conexiones neuronales. Si todos nuestros niños tienen condiciones adecuadas de cuidados, en nutrición, en control de salud, en cuidado, en afecto, garantizaremos mucho su potencialidad en el futuro. El objetivo es lograr que los niños y niñas de 0 a 5 años reciban una atención integral y de calidad para que logren su mejor desarrollo. Recordemos que este evento se llevará a cabo el viernes 25 de julio de 9 a 1 de la tarde en Puerto Hualtaco, Guaquillas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.